Ay, mil aviranes del sol Son tan lindas como tú, indiesita de mi amor Ay, por eso te canto yo, mi más humilde canción Y te regalo esta flor Como pobre soy, no tengo más que darte yo Solo esta flor, que es del jardín, de mi ilusión La quiero ver en tu pecho, porque es de la primavera de mi amante corazón Y te regalo esta flor Ay, mil aviranes del sol Son tan lindas como tú, indiesita de mi amor Ay, por eso te canto yo, mi más humilde canción Y te regalo esta flor Yo quiero que tú seas para mí, yo para ti Y formar los dos un gran amor, que sea feliz En tus brazos indiesita, si tú me lo permitieras, sería capaz de morir Música 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 Música